La memoria Si mi convicción de hoy llega hasta el hueso Yo no me olvidaré jamás de eso Que pusieron el cuerpo por la liberación Transformar en alegría del dolor Convertir todo el horror en pura vida Es tarea que nos toca cada día Y haremos de las tripas corazón Y haremos de las tripas corazón Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella Y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre Buscando por cielo y tierra a esos seres queridos Que después de tantos años siguen desaparecidos Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas De esos hombres y mujeres que todavía voy a esperar Es tarea que nos toca cada día Y haremos de las tripas corazón Y haremos de las tripas corazón La memoria La memoria es una fuerza de gravedad Que como un abrazo amigo nos atrae El que recuerda El que recuerda sabe siempre donde va Y haremos de las tripas Y haremos de las tripas corazón 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 Y haremos de las tripas corazón